Una relación directa de trabajo conjunto y en la misma dirección Estado-Federación ha marcado el camino y los resultados para Sonora en el último año, destacó el gobernador Guillermo Padrés en el Foro Federal de Información 2010. En la construcción del nuevo Sonora, fuerte y exitoso, es necesario trabajar todos de la mano, tal como ha ocurrido desde hace más de un año con las delegaciones federales, señaló el mandatario estatal. Ha sido una experiencia muy positiva para mi gobierno, el poder tener esa coordinación con los delegados federales y representantes de nuestro Presidente de la República, el licenciado Felipe Calderón Hinojos. Porque tenemos la misma visión, compartimos la misma misión, y lo hacemos siempre pensando en fortalecer el federalismo en nuestro país. Muchas gracias por el trabajo, muchas gracias por el apoyo que nos dan. Los convoco también a que sigamos trabajando de la mano, con ese espíritu de que no les quede la menor duda de que Sonora es el mejor aliado del Presidente Felipe Calderón Hinojos. El gobernador Padrés destacó que Sonora sea el único Estado en el que se presente un evento de esta naturaleza, en el cual los delegados federales dan a conocer los resultados de su trabajo y en el que demuestran que trabajan en el mismo sentido y de la mano con un gobierno estatal como ocurre en la entidad. Para Noticias Megavisión, Alfredo Soria.